Centro Médico Ophthalmológico Visión Láser del Dr. Ariel Morro presenta Valeda, nuevo tratamiento para la degeneración macular seca asociada a la edad. Consulte por el tratamiento adecuado en Visión Láser, Pelegrín 172, Junín. Sesión al Consejo Deliberante, vamos a estar con nuestro móvil en vivo desde el lugar, entre tantas cosas, cuestionan en un proyecto el cierre del centro de referencia Junín. Aulas modulares en escuelas de Junín llegan, puntualmente en este caso hablamos de la Escuela Técnica 2, donde estaremos también con el móvil. Como lo anunciábamos ayer, hoy comenzaron a entregar las licencias de conducir que se tramitaron en el mes de febrero desde 8 a 13.15 en la oficina de Belgrano y Francia.